Estoy enfocando, me estoy enfocando en mi música, quiero ya, este, estoy pensando en el tercer disco, gracias a Dios nos está viviendo muy bien con mi gira entre botellas, vamos a entrar a México pronto, con el favor de Dios, y en un futuro casarme, tener un niño, si se porta bien, si, si, o sea que si. Porque Rosy, tú eres la que pone, yo dije al principio los paños fríos en todo, y tú que eres la más estable, me imagino que tienes recomendaciones para todos también. Si me piden mi opinión, si, si no, yo los acepto. Suponte que Lupillo te pidiera mi opinión, ¿qué le diría? Que sea feliz, venga, con o sin, yo le dije si tiene 10, 15, 20 años menos, yo quiero que mi hermano sea feliz. Que sea feliz, que sea feliz, eso es lo más importante que vos. El tiquido público que quede muy claro que lo que pasa es que tiene una novia bastante más joven, ya. Yo no dije eso. Pero no, no, no importa, ¿cuál es la pregunta que tiene? Vamos a ver qué preguntas hay en el público, el público siempre está interesado. Mire, Teodulo Medina tiene una pregunta para quién? Lupillo. Mándame usted. Échale. Como que le tiene miedo al matrimonio, porque siempre va a haber la pregunta. La verdad, estoy muy contento ahorita, sí, conocí a una muchacha, tengo una novia. ¡Ajá! ¡Oh, sí! Ya la vi, ya la vi. A él, a él le deberían de dar el premio de la feria. Sí. Ya la muchacha. A mí me cae muy bien. No la he conocido, pero yo la conocí, me cae muy bien. Pedro. Ah, muy linda. ¿La conoció también? Sí. El caballero que está contigo, ¿qué pregunta tiene? Andan muy chismosos, don Francisco. Es para chiquis. A ver, hola. Chiqui, yo quiero hacerte una pregunta. Hola. Este, para, ¿cuándo tienes planeado tu boda con aquí el...? Con Lorenzo. ¿Lorenzo? Mire, sí quiero decir una cosa, porque yo sé que pues nuestra relación con Lorenzo ha sido pues que tenemos altos y bajos y cosas así, pero sí quiero aclarar que Lorenzo es un muchacho que tiene un corazón muy bonito. Son cosas que han pasado en la relación que pues pasan, ¿verdad? Pero, de hecho, ya me pidió el matrimonio. Ahí está el anillo. Todavía no hay fecha para la boda. Pero a ver, a ver qué pasa. No, se pregúntale a Lorenzo. A ver. A ver, Lorenzo. A ver, Lorenzo. Vamos a preguntarle. A ver. ¿Para cuándo la boda? Ya pórtate bien, hombre. Mira, Chiquis, tan buena gente, tan hermosa. Buena madre ese día. Yo siempre me porto bien. Siempre, siempre, siempre. Pero es difícil, ¿no? Nuestras carreras, yo también ando de viaje, ando de gira, nuestros tiempos. Y aparte, pues, no han ayudado mucho los medios, como no puedes decir. Y a veces, este, inflan mucho los problemitas que hemos tenido. Pero el amor, el cariño siempre está ahí. Pero, nada, me voy a poner las pilas para que todo salga bien. La amo con todo mi alma. Y si pudieras cantarle una canción ahorita. Mira, hazte para acá. Ahora que la tienes aquí de frente. ¿Qué le cantarías? Cántale algo. Ahí va. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Si hasta la vida diera, por vencer el miedo, eres ala usted. Una de las razones. Eso, eso, eso. Vaya. ¿Les encanta? Ahí va, ahí va. Bueno, y ¿quién lo invitó a que venía hasta acá? ¿Usted lo invitó a que venía, don Francisco? ¿Ah? ¿Usted lo invitó a que venía? No, no. El público manda, abuelita. Ella dijo que... El público manda. Oiga, pero sabe una cosa. Ahora, ustedes son los más enamorados. Usted y su hijo son los más enamorados. Así que... Lo más hermoso que Dios nos dejó en esta tierra, y yo creo que usted lo sabe también, son las benditas mujeres. Ya. Eso es lo más hermoso que hay. Amor de los dos, vaya la gran cara ya. Amor de los dos, vaya la gran cara, y su aplauso para ahí.